El diálogo, la gente que tenga miedo a la policía, es un funcionario público. Igual será investigado por el delito de intimidación y ataque y resistencia, y podría ser sentenciado a una pena de hasta nueve años de cárcel. Pues su falta de respeto fue más grave que la contravención en la que el sancionado incurrió, y sospechosa, porque dicen que el pez muere por su propia boca. Es un funcionario público. Se trata del notario 77 de Guayaquil, Elvis Rivas. Todo ocurrió el miércoles 6 de noviembre, durante un operativo de control de citaciones, en el kilómetro 41.5 en el sector de Mago, en el Cantón de Águila. Es que un oficial nuestro para a un bus, un bus que tenía capacidad para 15 toneladas. Este conductor tenía una licencia tipo B, tipo Sportman. Esta persona hace varias llamadas y después de 15 minutos aproximadamente, se acerca a esta persona que dice que es notario. Esta tarde, el gobernador del Guayas y el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, comparecieron en la Fiscalía de la Merced, colocando la denuncia también contra el notario. Estamos haciendo lo propio en el Consejo de la Judicatura, en el cual estamos pidiendo la destitución del cargo de este mal funcionario, la prisión preventiva y la prohibición de salida. Para este viernes, el fiscal César Peña sitúa al notario para que rinda su versión en la Fiscalía de Daule. Pero la insensatez no solo es patrimonio de las vías del Guayas, en la capital también se registró un hecho igual de vergonzoso. El pasado mes de octubre, cuando un taxista bofeteó a un agente de la ATM. Al final, el notario Elvis Rivas enfrentará varios procesos. Sin embargo, a la comunidad le gustaría que este tipo de acciones no lleguen a mayores y que a la primera falta de respeto a la autoridad se someta al irrespetuoso. Catalina García, 24 horas. Gracias.